Mami, no te pongas histérica Y sabes que no eres genérica Yo te pago la estética De pie a cabeza tú estás rica Y yo, que ando buscando Una que no me diga que no Vámonos a fuego, le hice una invitación Le llevé a mi habitación Con su culo me notizo Baby, te lo garantizo Te lo meto sin condón Te voy a hacer esto Dale, baby, hasta el piso Ella sale sin permiso Tiene el pelo liso y le llega a la cadera Esta noche en la cama, mami, va en rompedera Te lo voy y estátelo como si tú te fueras Dice que no se enamora, pero es una tontera Vamos a explotar la tienda Pa' que se sorprendan Pero en la que el cora me venda Me gusta cuando eres tienda Ey! M.M.J. El más que suena Ando con el Maji En los mustache Y yo, que ando buscando Una que no me diga que no Vámonos a fuego, le hice una invitación La llevé a mi habitación La llevé a mi habitación Con su culo me notizo Baby, te lo garantizo Te lo meto sin condón Te voy a hacer esto Dale, baby, hasta el piso Ella sale sin permiso Dile a tu mamá Y también a tu papá Que hoy conmigo te va Y no volverás jamás Mami, dime si tú quieres volver conmigo Vámonos pa' la dulce Y yo, que ando buscando Una que no me diga que no Vámonos a fuego, le hice una invitación La llevé a mi habitación Con su culo me notizo Baby, te lo garantizo Te lo meto sin condón Te voy a hacer esto Dale, baby, hasta el piso Ella sale sin permiso Mira todo, lo que querrón Vámonos a fuego, lo que querrón Mira todo, lo que querrón Mira todo, lo que querrón Mira todo, lo que querrón